Como les dije en el video pasado, en el de los correctores, cuando empecé a sacar cositas, se me estaba perdiendo el corazón, pero cuando empecé a ver cómo se ve todo ordenado y bonito y que ahora realmente encuentro las cosas que estoy buscando, es como que me emocioné y me emocioné y me inventó la cosa de que quiero acabar. Y una de las secciones que más me urge, que más, más, más me urge ordenar y sacar cosas son los lipsticks. Yo no sé si todas tengan este mismo tipo vicio que tengo yo, que tengo muchísimos tonos rojos, muchísimos tonos nuevos, muchísimos tonos rosas y como que no le veo la necesidad, entonces como ya ando muy animada y una de las áreas que más me duele depurar es el área de los labiales, glosses, lipsticks, delineadores de labios y así. Pues ahorita que traigo el ánimo a todo lo que da, de una vez empezamos con ese. Todos mis lipsticks los tengo o aquí en esta cajonera o tengo otras dos partes, que es esta como, no es para labiales, es más bien como para sombras y rubores y así, pero yo aquí guardo labiales porque ya no me caben en ese cajón ni tampoco. Bueno, tengo estos otros dos aquí, de Lancome por acá y tengo una cosa para glosses, donde tengo algunos de Bisú, labiales líquidos y así, así es que vamos a empezar. Lo voy a hacer como por marcas porque creo que va a ser más fácil, así es que voy a empezar por los de MAC, hay uno de MAC que no traigo aquí, que es el Velvet Teddy, lo traigo en mi bolsa y ese se va a quedar, es un nude precioso. Pero saben que ahorita me lo voy a traer porque cuando empiece a sacar nudes y a ver si necesito tener tantos nudes, pues lo voy a ocupar como punto de comparación porque ese lo uso muchísimo. Y bueno, este es el Kinda Sexy, que me gusta mucho, me lo voy a terminar y yo creo que lo voy a volver a comprar porque es un nude muy bonito. El Whirl, me voy a esperar a que pase el otoño para tomar una decisión porque es un café, pero es de los pocos cafés que me gusta como se me ven. El Liva es un color que me encanta y la verdad es que los mate de MAC me gustan mucho, de hecho, yo creo que los únicos que tengo de MAC son mate y los que no son mate ni los uso. Acá tengo el Rebel, este también me gusta mucho, no es mate, este es otro acabado, satín, pero es súper bonito, D.Va, Rebel, es más moradón. El Russian Red, este color me ha encantado por años, pero ya no estoy tan segura de conservarlo, ahorita lo voy a dejar en veremos porque tengo muchos rojos y uso mucho más otros rojos que tengo, entonces lo voy a poner en veremos. Y este se va a ir, pero ya, se llama Speak Out Louder y es un rosa muy lindo, yo lo compré muy feliz, me acuerdo, pero nunca lo uso, nunca, nunca lo uso, entonces por más lindo que esté, yo creo que lo correcto es que se vaya. Voy a continuar con estos que se llaman Lip Beat y son de la marca Lure y la verdad es que me gusta mucho la fórmula de estos, pero creo que solamente uso uno o dos. Este rosa está súper fósforo, pero nunca me lo pongo curiosamente, lo voy a dejar puesto un ratito antes de tomar una decisión, lo voy a dejar aquí con el Russian Red porque no estoy segura. Y tengo tres rojos, no, este no es rojo, es como un coral, pero es que tengo colores muy similares y es lo que tengo que ya poner, fin. Creo que de estos voy a conservar únicamente el Red Beat, que lo he usado en otras ocasiones, que es este de aquí, el Red Beat. Este naranja no me acaba de convencer, me lo voy a probar a ver qué tal. A mí los naranjas me encantan con la boca cerrada, pero te ríes y se ven amarillos los dientes, entonces... Y aparte, como que quedan parches. Lo que pasa es que si me sigo probando uno por uno, voy a empezar... Ay, pero me encanta, pero es que ese tono es rojo, entonces necesito ser como que más fría y pensar qué es lo que de plano nunca uso y qué es lo que de plano sí voy a usar. Ok, voy a continuar con los de Chantería, que tengo un chorro de esta marca. De hecho, los tengo todos y algunos los tengo hasta repetidos. Ese tono, Amalia, me encanta, pero ahoritita se me cayó y se quebró, entonces, o sea, la rosca se quedó acá adentro, entonces tiene que ir porque se me quebró. Este que es el rojo cereza, lo voy a dejar en el veremos junto con el Russian Red, y ahorita lo checo bien. Este es el... Folklore. Me gusta mucho, pero este es una de las primeras pruebas que hizo Denise, porque es amiga mía, entonces ya tengo con él más de tres años, se va a ir por antigüedad. Este color nunca lo usé, algodón de azúcar, es muy bonito, pero no es como muy mi estilo, la verdad, los lila como frost. Este de abajo es Katrina, está precioso, y el de arriba es ciruela. No sé si me voy a quedar los dos. Ay, me embarré toda. Por lo pronto, Katrina seguro se queda. Y el ciruela, Bugambilia y ciruela se quedan aquí en veremos, junto con el Russian Red y el rojo cereza. Estos cuatro se quedan de ley, como les digo, este es Katrina, este es María Bonita, obviamente Cantera y obviamente Dulce de Leche, que me gustan mucho. Y estos de acá, pues se van. Estos de Lour, los que se les quita la tapita, ustedes saben que a mí me gustan muchísimo, pero solamente uso dos o tres, entonces con esos me voy a quedar nada más. Yo creo que el que más uso de Lour es el que se llama Diane, que ni siquiera lo tengo aquí. Y de estos otros seis, me voy a quedar este rosa. Este rosa de aquí, que es el que traigo puesto, que es de los pocos rositas pálidos, que me gustan mucho como se ven. Y estaba pensando quedarme este, pero ya cuando lo hice el swatch y dije, ay, como que se parece mucho al Katrina. Y sí, de hecho sí. Este de aquí es el de Lour y este de aquí es el Katrina. Son muy parecidos, digo, no idénticos, y si me pongo en el plan de que no son idénticos, me voy a quedar todos, ¿verdad? Entonces me voy a decidir, se me hace que por el Katrina, porque tiene más brillo y me gusta la verdad más. Este nude de acá está súper claro, la verdad es que yo no soy muy fan de estos dos, no sé ni por qué lo tengo, porque no es mi estilo para nada. Este aquí, tengo tantos tonos similares a este, que van a salir mucho más ahorita que siga sacando maquillaje. Este de acá está muy naranja, la verdad es que a veces en cámara no se ve, pero yo ya sé que estos tonos muy naranjas hace que los dientes se me vean súper, súper, súper amarillos. Y los conservo porque se me hacen muy modernos, pero a la hora de la hora nunca los uso, entonces pues se va a tener que ir. Híjole, aquí tengo todas las tintas mate de Bisú, me faltan creo que dos tonos nada más, uno súper morado y uno súper café, que desde el inicio me deshice de ellos. Y aunque todos me gustan, no todos los uso, entonces de estos sí tengo bien claro cuáles voy a conservar. Bueno, antes que nada, este rojo que es el Velvet Red, lo voy a dejar junto con los rojos para decidir hasta el final, porque si no se va a hacer eterno este video. Si ahorita mismo quiero como aclarar mi mente, no voy a poder. Y de los otros voy a conservar el Utopia, que ustedes saben que me gusta mucho usarlo combinado con el Nude. El Nude no me gusta solo, pero eso en la vida les tiene una textura tan única que no quisiera mezclarlos con ningún otro. Entonces ese así en combo fue mi favorito muchos, pero muchos meses, entonces lo voy a conservar porque ya sé que se me ve bien y que me gusta. Y de los que están acá, este que es el Tentación, que también lo uso bastante. Y saben qué, como los de Bisú los tenía en ese organizador para glosses, los tenía mero atrás. Entonces luego por eso no los uso, por eso me urge sacar tanta cosa que tengo que luego impide que disfrute cosas que realmente me gustan mucho. Y el otro que voy a conservar de Bisú es el Pink Energy, que es este de aquí. Este también me gusta mucho y la verdad es que luego estos rosas como medio fluorescente o fosfo, cuando los ves en el empaque están brutos, pero cuando te los aplicas se ven como en parches. Entonces este es de los pocos que se ve súper, pero súper bien, entonces también lo voy a conservar. Y estos de acá se van. Miren nada más qué bonito Nude. Este lo tengo casi nuevo, nunca lo uso, es de Jordana y es el tono natural, por no verlo es que no lo uso. Acá tengo este de NYX que me gusta mucho, pero ya está bien, bien viejo. Se ve súper lindo, súper lindo este gloss. Sigue oliendo bien rico. Es el tono Nude Peach y me gusta mucho, pero sí estoy consciente que tengo con él casi desde el inicio de mi canal, entonces tiene que ir por cuestiones de higiene. Este de Jordana me gusta, es muy parecido al Rebel de MAC, este no me acuerdo cómo se llama el tono, pero nunca lo uso porque lo compré para un video de opciones más económicas de unos labiales que me gustaban mucho de MAC, entonces se va a ir porque no lo uso. Lo compré únicamente para hacer ese video, bueno pensé que lo iba a usar, pero la verdad es que no. Estos dos glosses de ELF están súper lindos, pero ya tienen un chorro de tiempos descontinuados, incluso ya se ven los ingredientes como separados, entonces por más que me gusten, tienen que irse. Este de One de Oriflame la verdad no me gustó, como que no sé, yo me acuerdo que no me gustó, entonces de una vez va para afuera. O sea no me disgustó tanto, pero tengo otros morados vinos que me gustan mucho más, en textura, en color, en todo. Lo mismo pasa con este, este es muy buen lipstick, es de la marca Wet n Wild, y de hecho me voy a deshacer de los dos que tengo. Este se llama Urban Night, pero es súper similar, miren, este es Urban Night, y este es el Diva de MAC, o al revés, no me acuerdo cuál es cuál, pero son tan parecidos que no creo que necesite tantos morados en mi vida, sobre todo porque no los uso tanto. Me gustan más los que le tiran a vino y no tanto a morado, y el otro que les decía de Wet n Wild es este de aquí, que es similar, no igual, pero, o sea, ya está súper viejito. Es similar al de MAC que me encanta, al Kinda Sexy, ese se llama Just Peach, y también, si no me equivoco, los tengo desde hace como cuatro años, entonces se tienen que ir ya. Estos tres que tengo aquí, dos son de Colourpop, estos dos de acá, y este es de Beauty Creations, aquí está el de Beauty Creations, que es un dorado metálico, lo acabo de usar hace poco en un tutorial, y sí me gusta mucho, y creo que también voy a conservar este, al menos un tiempecito para ver qué tal, este otro de acá, la verdad es que al principio lo usé mucho, pero ya no lo uso. De los líquidos que secan mate de Lour, únicamente, con el paso del tiempo sobrevivieron estos, y se me hace que este me lo voy a quedar, igual y al final decido que tengo muchos del mismo tono, y lo dejo ir, pero no creo tener ninguno de este tono con este tipo de acabado que es sellado mate, y este color me gusta mucho, miren, lo tengo justo aquí, si se fijan, como que, yo siempre pensé que se parecía al de Colourpop, pero no, es mucho más rosa, y este sí lo he usado, por eso lo voy a conservar, tengo por acá este que he nunca usado, me lo acabo de encontrar, se llama ciruela, pero es tan casi negro, que siento que me da un ataque cuando se empieza a desgastar, porque va a ser súper notorio, entonces mejor no. Yo creo que con los labiales líquidos tengo que ser súper piqui, y solamente quedarme colores que me súper, súper, súper encanten, porque ya sé que la fórmula no me súper, súper encanta, entonces para tener un balance tengo que únicamente conservar lo que sé, y estoy súper segura que voy a usar. Así es que voy a continuar con una marca que me va a doler mucho, que es Urban Decay, pero no creo que los vaya a usar todos, entonces déjenme ver qué hago. Este café está clarito, entonces a lo mejor sí me lo llevo a poner, no estoy tan segura, pero es como un nudo oscurito, no sé si este o el Whirl de MAC, son casi idénticos, pero híjole, se me hace que me gusta más este. Ok, aquí hay algo muy importante, este que tengo puesto en el labio de abajo se llama Rock Steady, y tengo el mismo en la versión cremosa, entonces no los he puesto uno frente al otro, el color está hermoso, pero definitivamente voy a dejar ir a ese para conservar este, porque yo siempre prefiero una fórmula cremosa, de hecho en comparación con el Russian Red, miren, ya se me hice bolas, este de aquí es el Russian Red, y este de un lado es el Rock Steady, o que me gusta más el tono de rojo del Rock Steady, entonces quizás vaya a dejar ir ese Russian Red, este es un rojo clásico, elegante, entonces este desbancó a su hermano de diferente fórmula, y se me hace que también al Russian Red. Este es de los pocos morados que me han gustado en la vida, y a lo mejor me decido por este sobre el Bugambilia, que tenía duda, aunque no sé, no, es que no tiene nada que ver, no, 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 todavía no me he decidido del Bugambilia, porque no tiene nada que ver, aunque sí tiene mucho de parecido con este otro de Urban Decay, allá contra luz se nota, entonces aquí va a ser la batalla entre estos dos ahorita, por lo pronto, conservo este morado, conservo este otro rojo que lo he usado muchísimo, se llama 714, y me queda una ligera duda, de este rojo de aquí, que tiene brillito, porque se me hace, o sea, para mí el rojo ya es como que mucho, entonces no sé si todavía con brillo, entonces también lo voy a dejar acá en veremos, les quiero decir que mi sección de veremos, tiene como unos 12, 13 lipsticks, pero mi sección de lo que se va es enorme, es mucho más lo que se está yendo, que lo que se está quedando. Este café que traigo abajo, es este de Urban Decay, porque vamos a continuar de una vez con los de Urban Decay, y no me he decidido bien, en cámara me gusta más este, que es el que traigo abajo, que el de arriba mate, pero son muy muy similares, me gustan los dos más que el Whirl, entonces los voy a pasar acá al veremos, porque ya tengo como muchas opciones de café, en tonos muy similares, entonces hay que checar bien eso, y acá de MAC tengo este, que es un color de MAC, de Urban Decay también, es un color súper bonito, se llama Firebird, es este de aquí, que yo creo que no me lo pongo, porque nunca lo veo, entonces lo voy a dejar a la vista, este metálico de acá, miren, es que se los voy a enseñar, porque desde el tubo, este ni es, es el que les quiero enseñar, es este, se llama Big Bangs, desde el tubo se ve espectacular, o sea, se ve cada brillo de glitter, súper lindo, pero súper súper lindo, miren, me gusta, no tengo tantos metálicos, porque no soy como súper de metálicos, pero, si me gustan, este de acá, lo he usado varias veces, y lo voy a poner en veremos, porque, como que es el típico tono mío, o el típico tono que yo uso, o no, no lo voy a poner en veremos, si lo voy a conservar, porque creo que, de todos los que saqué, iban muchos de esos, este de aquí, si lo voy a dejar ir, está muy bonito el color, pero no es el tipo de rosalila, que yo usaría, se llama Exhibition, y es de la línea Comfort Matte, y también lo voy a dejar ir, me encantan, esos empaques de edición limitada, de hecho, todos los empaques de Urban Decay, son, que uno los quiere guardar, por el puro empaque, pero, estoy tratando de tener, tener la cabeza súper fría, al momento de seleccionar, lo que se quede, lo que se va, si se fijan, que me la paso diciendo eso, es porque, si me duele, y me estoy diciendo a mí misma, es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien, se me estaba traspapelando, por acá, este de Urban Decay, que es como, un rojo, medio naranja, voy a poner acá con todos los rojos, y yo no sé si ese, esa selección de rojos, vaya a ser un video entero, ok, de estos LA Colors, yo creo que voy a dejar ir, los dos, es un combo que me gustaba mucho, pero, ya casi no lo uso, la verdad, y ya tienen su ratito, y este matte por si solo, es, es malo, realmente malo, entonces, siempre hay que acompañarlo de un gloss, así es que no sé si me haga tan feliz, porque creo que esto lo podría lograr, con un delineador, y cualquier otro gloss similar, que de hecho, este gloss que me gusta mucho, que lo traigo en la mitad de los labios, es muy, pero muy similar, a este gloss de la marca Essence, que es mucho más brilloso, según yo, verdad, son casi idénticos, pero la verdad es que me gusta más el de Essence, entonces voy a conservar mejor este, y de hecho, casi creo que son los únicos glosses que tengo, y uso, entonces estos los voy a conservar todos, porque son glosses que pintan, yo no soy tan fan de los glosses transparentes, porque no sé, como que siento que, ponerme nada, pues mejor nada, el único transparente que tengo, es este de la marca Clarins, que tiene miel, y este sí lo voy a conservar, porque si se me ofrece en algún momento, un gloss transparente, que bueno tener este, pero tengo otras miniaturas, que voy a dejar ir, porque de plano nunca las veo, este es un, se llama Naked, y es de Urban Decay también, este es de Colourpop, y por aquí tengo, aquí está, otro de Colourpop, que tampoco nunca uso, se me pierden, la verdad, entre tanta cosa, entonces creo que alguien, los puede aprovechar mucho, más que yo, este se queda, seguido me lo chulean, es uno de Lebel, también se llama Rosé, o Rosé, y este de Lancome, también que es de los U.C. Shakers, me gusta, porque me gusta de repente, traer cosas así, transparentosas, con color, y para eso tengo este, tengo otro de L'Oreal por aquí, ay se me perdió, aquí está, este de L'Oreal, que se llama, Sheer, bla 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 bla, y ya saben que, es que ya no tengo espacio, aquí, uno que me súper encanta, que está en mi bolsa, por supuesto, es el Baby Lips, en el torno Cherry Me, estos serían los únicos, tres muy transparentosos, que voy a conservar, así como que, me está convenciendo, es de L'Oreal, y tiene glitter, pero miren aquí se nota más, no tanto como el de Urban Decay, como quiero lo voy a poner, ahí en la sección de los rojos, que ya está un poquito extensa, esa sección, y bueno voy a continuar, como voy por marca, voy a continuar con los que tengo, de L'Oreal, y bueno, este que es el Naomi Pink, se queda porque se queda, se queda porque se queda, me encanta, este de acá, que es de Jennifer's Nudes, se queda porque se queda, también, es uno de mis nudes, super favoritos, pero así, medio sheer, no tan sheer como, un gloss, pero, deja ver un poco, del color de mis labios, este, que yo quiero encontrar, algo que hacer con él, yo creo que es el único color, raro, de mi colección, porque yo no soy de comprar, azules, y, tipo colores de fantasía, y este si lo voy a dejar ir, porque entre todos los rojos, que tengo, creo que este es el que, solamente lo he usado una, ves, yo creo, entonces, lo voy a dejar ir, de ley, no lo voy a llevar a la batalla de los rojos, este ya, de una vez, al área de ceba, ahorita, se van a dar cuenta, porque traigo solo un labio pintado, estos son los, Shocking Lips, y me gusta mucho la formula, aparte que tiene una sensación, super fresca, como que trae mentol, o algo así, huele rico, se siente rico, no pica, pero se siente muy fresco, hay otros con mentol, que pican, y tengo estos cinco, pero la verdad, es que los únicos dos, que quiero rescatar, son los dos cafecitos, porque me gustan mucho, el que traigo, arriba, es este, que se llama, Astonished, y abajo, este, que es un super café, igual, y si me quedo estos dos, al menos un tiempo, para ver si, realmente, ahora que los vea, y los tenga a la mano, los uso, este rojo que traigo, ya se fue acá, a la batalla de los rojos, es este, de Lebel, en el, se llama, Rouge Lintense, y el tono es Rouge, entonces, ya está acá, va a estar bien complicado eso, y de la colección, de los siete metálicos, de Bisú, voy a dejar ir, el número cuatro, voy a dejar ir el número siete, que es como un rojo, medio palidito, porque viene otro rojo, en esta colección, que me gusta más, este cafecito, que nunca fue, santo de mi devoción, la verdad, de hecho, no me he puesto ninguno, yo creo que dos, tres veces cada uno, porque, no los veía, este me encanta, el número uno, pero, les voy a decir, por qué lo voy a dejar ir, estos tres se quedan, ok, este naranja está, súper brutal, es este de aquí, pero, este número uno, es casi idéntico, a este, que es, de Urban Decay, donde me lo pongo, y, me voy a caer el de Urban Decay, porque es más cómodo, al ser un labial, pero, si tú andas buscando un color así, o sea, están casi iguales, este es el de Bisú, este es el de Bisú, y este es el de Urban Decay, brillan bruto, ahí se ve el brillo de cada uno, pero, el de Bisú, se le saca punta, entonces, yo por comodidad, y como ya tengo el de Urban Decay, pues, me voy a caer el de Urban Decay, de level, bueno, este que tengo acá, en la batalla de los rojos, que les acabo de enseñar, me lo voy a quedar, entonces, este, no lo voy a conservar, porque, ya son demasiado rojos, y no me voy a poder decidir, por unos o por otros, va a estar súper complicada, esa decisión, y lo que les voy a enseñar, a continuación, todos se van, este gloss XL, de Essence, se va, porque no soy muy fan, ya saben, de los glosses, que no tienen, nada que decir, este, está muy lindo, es un gloss, que se llama Show Off, de la marca Rimmel London, uy, ya me estoy arrepintiendo, no, no, este me voy a esperar, me voy a esperar, no lo voy a regalar todavía, porque no tengo nada similar, y si me gusta mucho, 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 es como un durazno, muy naranjita, y estoy tratando de encontrar, alguna naranjita, que sienta yo, que realmente voy a desquitar, porque se usan bastante, este, que es City Color, el color, es Already Taken, es el típico tono, que les digo, que tengo muchos, de ese tono, entonces, a ver si por andar, así de que tengo muchos, tengo muchos, entonces no me quedo, sin ninguno, de este tono después, pero según yo, si tengo aquí algunos, este de acá, es el Sexy Balm, y la verdad, es que tengo ya, muchos tonos de estos, pero es muy bonito color, la verdad, y, saben que, no, este si me lo voy a quedar, porque está, se siente como agua, y a lo mejor, en el invierno, para días, que traiga los labios, muy resecos, me pueda servir, para que se vean muy pintados, para que se vean muy hidratados, entonces, ya cambio de opinión, este mejor se queda, este gloss de Elf, ya se va, porque tengo muchísimo tiempo, con él, y la verdad, es que, pues sí sé, que tengo mucho tiempo, con él, este se súper queda, se súper queda, es un delineador, que, te delineas las labios, por fuera, y crea como una barrera, para cuando no quieres, delinearte con color, para que no se muevan, y sobre todo, los colores, que son tipo mousse, como los de Bisú, o muy, hidratantes, que luego con facilidad, se corren, cuando tomas agua, o así, esto sirve perfecto, se llama, Clear, y es un, se llama Lip Lock, pensó, les he hablado muchas veces, de este, y otro de Elf, que tengo aquí, que me gusta mucho, que voy a conservar, es, la misma presentación, pero se llama, Matte Lip Color, y es un color, que se me hace que, es un nude, muy bonito, ni muy naranja, ni, ni muy cafecito, ni muy, o sea, como muy neutral, y está, la verdad, súper padre, y después de esta, limpieza general, como que ya van a ir saliendo, colores que, con el paso de las semanas, me di cuenta, que ni teniéndolos a la vista, los estoy usando, porque son muchos, ese se va a ir también, porque es de la familia, de los cafés, lo intenté de todo corazón, meterme, a esa moda, de los cafés, pero, no sé, no sé, si me gusta, pero no me encanta, entonces, mejor no, estos de acá, nunca los uso, y ya tengo un buen rato, con ellos, los dos son, de la marca City Color, así es que, los voy a dejar ir también, son colores muy bonitos, pero, nunca los uso, como les digo, y esos tres, que también se van, este es de la marca, Oriflame, The One, se parece mucho, uno que me quedé de Urban Decay, que definitivamente, me gusta mucho, pero mucho más que este, este de acá, que es un típico, se ve mucho más, como brillante, y chillante, en el monitor, de lo que realmente está, pero es como un rosa chicle, aquí está, no es muy mi estilo, nunca he sentido, que me favorezcan del todo, y este muy frost, que está acá, ya es súper viejito, entonces, lo voy a dejar ir también, y bueno, ya pienso a ver, empiezo a ver con más claridad, de delineadores, únicamente me voy a quedar, los que realmente uso, que aparte, los delineo poco, mis labios, porque tengo este delineador, de Elf, que les enseñé, transparente, y ese funciona, para el delineador que sea, o para el lipstick, más bien que sea, este tono Rush, de Urban Decay, lo voy a dejar ir, porque es un rosa muy frío, de esos casi lila, que yo realmente no uso, este muy morado de Lure, también lo voy a dejar ir, pero, este que tengo aquí, de Bisú, que me gusta tanto, que es el 05, que tiene su hermanito por ahí, porque yo los uso en combo, lo debo de tener aquí, donde están los de ojos, lo voy a guardar, porque ya sé que me gusta mucho, y este rojo de Bisú, también, que es el tono 08, estos tres, que son, estos dos son de Lure, y es de la marca Abril, se van a ir, porque nunca los uso, y no tiene caso, conservarlos en mi colección, de los tonos café, ya tomé una decisión, me voy a quedar, únicamente, con este, de los Urban Decay, y voy a dejar, ir el tono, que es un poquito, más grisecito, y me hace ver, medio muerta, y este, que es Urban Decay, y me gusta, pero, como les decía ahorita, mi fórmula, favorita en la vida, no son los labiales, que secan mate, entonces, si no es mi fórmula favorita, ni mi tono favorito, o de mis tonos favoritos, se me hace que, honestamente, no lo voy a usar, entonces, los voy a apartar, para hacerlos alguien más, de estos dos, todavía no tomo una decisión, aquí los estoy viendo, creo que me gusta más, el Bugambilia, porque como les digo, no es mi tono favorito, entonces, bueno, voy a conservar los dos, un tiempo, para ver, cuál agarro más seguido, y luego ya tomo una decisión, ya como que, más certera, y ya que andas, sincerándome, estos Shocking Lips, que ahorita había apartado, para así conservarlos, los voy a dejar ahí, porque, voy a terminar, por no usarlos, son labiales, con los que, se ven muy bonitos, la fórmula es preciosa, pero, tienes que ser súper cuidadoso, porque si lo haces así, se corre, entonces, mejor de una vez, los dejo ir, porque voy a terminar, por dejarlos aquí, llenarse de polvo, que de los rojos, creo haber tomado una decisión, pero antes, les voy a mencionar, este vino, tenía la duda, si conservar este ciruela, entonces, lo que voy a hacer, es que como esta fórmula, si me gusta, lo voy a conservar, y voy a sacar este, que es muy similar, que es un lipstick, que seca mate, este de acá, lo voy a dejar ir, es uno de los rojos, con glitter, de L'Oreal, porque se me hace, que no lo voy a usar, este rojo, con glitter, tampoco estoy segura, es que, no sé, lo voy a conservar, y voy a ver, con el paso de las semanas, o los meses, a ver si lo uso, este de Level, me gusta mucho, es este de aquí, y es un tono, de hecho, ninguno de los rojos, se parece tanto, este está bien cañón, verdad, pues sí, este, también me acabo de dar cuenta, que igual que este rojo, que Rocksteady, que lo conservé, pero en la versión, de labial, también este, lo tengo repetido, tengo el mismo tono, el 714, nada más, que este es mate, de los que, es más cómodo para mí, y este, de los mate, que seca, pero como este, sí me gusta mucho, voy a conservar los dos, aunque sea en el mismo tono, y voy a ponerme a prueba, a ver cuál me gusta más, de los dos, y tomar la decisión, porque ese, la vía líquido, es el que más uso, de todos los que secan mate, que yo tengo, el Russian Red, es que estos últimos tres, los voy a conservar, yo no sé si alguien, dice tantos rojos, pero, híjole, para mí, les voy a enseñar, la cantidad de lo que me quedé, y la cantidad de lo que se va, o sea, se va más de lo que conservo, está cañón, bueno, pues este no lo vieron, ahorita en el video, porque no sé, por qué se me olvidó sacarlo, pero, solo tengo este, de los de Mary Kay at Play, y este me gusta mucho, el tono se llama, Pink Shock, y este se queda, de lado de los que, se quedan, y bueno, los que voy a conservar, son de aquí, para acá, y son los que se van a quedar, en mi colección, y todos estos de acá, se van a ir, y bueno, pues los voy a dejar ir, ya no quiero voltear, para atrás, porque me arrepiento, y quiero poner, cosas de aquí, acá, y seguirlas conservando, pero yo sé, que lo mejor, es esto, así es que, los voy a dejar ir, si tú, tienes algún color, del cual, sientes que tienes mil, pero no sabes, ni quieres deshacerte, de ninguno de ellos, como en mi caso, los rojos, házmelo saber, y cuéntame, cuál es tu rojo favorito, sale, que tengas una excelente tarde, y que bueno, que te gusten estos videos, espero que los sigas, disfrutando mucho, aquí les voy a hacer, una toma, ay no me han ganado, ganas de llorar a mí, con esas tomas, pero bueno, siempre es mejor, y esos productos, van a bendecir, mucho a alguien más, que los va a valorar, pero sobre todo, los va a usar, y así es como quedó aquí, lipsticks líquidos, otro líquido, gloss, lipsticks urban decay, lipsticks de MAC, aquí me falta, otro de Lour, que es el de Ayan, que lo traigo en mi bolsa, y así se ve ahora, el cajón, todo súper ordenado, y alcanzo a ver exactamente, lo que tengo, nada más aquí, puse uno sobre otro, pero en general, se ve súper bien, y ordenado, que tengas un excelente día, bye, bye.